Llamada Divina, Mensaje de Protección No te dejes arrastrar por la oscuridad, Código Sagrado 222. Soy el Arcángel Uriel, portador de la luz y de la sabiduría divina. Este es un mensaje urgente. El universo ha intentado hablarte, advertirte, pero es momento de que escuche con atención. Has sentido una inquietud profunda, una sensación inexplicable de que algo no está bien. El malestar en tu alma no es una coincidencia, es una señal de que fuerzas negativas están intentando penetrar en tu vida. El caos que sientes en tu interior es reflejo del desbalance que existe a tu alrededor. Debes parar y observar. Otra señal es la manifestación de obstáculos repetitivos. Si en estos días has encontrado barreras en tu camino, situaciones que parecían resolverse pero que luego vuelven a aparecer, es porque te estoy mostrando el peligro que has hecha si no haces un cambio profundo en tus decisiones. Estos bloqueos no son casuales, son advertencias para que tomes conciencia y actúes con sabiduría. Hijo mío, la confusión que estás sintiendo en tu mente es otra señal importante. Si te sientes perdido, incapaz de tomar decisiones claras, es porque las energías que te rodean están nublando tu juicio. No te dejes arrastrar por la oscuridad. Tienes el poder para cambiar esta situación, pero debes actuar con rapidez. Mi energía de luz está aquí para iluminar tu mente y devolverte claridad. Además, he enviado sincronía y patrones numéricos como el número 222 para recordarte que estás siendo guiado para elegir el camino correcto que es el de la luz. Esta es una llamada divina para que despiertes y te prepares para los cambios que se avecinan y ya están sucediendo. Yo, el Arcángel Uriel, estoy contigo para guiarte en esta transformación, pero tú tienes que trabajar tu parte. Tienes que estar en conexión con la luz, tienes que estar elevando tu vibración cada día, solo así podrás protegerte de cualquier energía negativa. El Código Sagrado 222, este código te conectará con la paz, el equilibrio y la protección de tu energía, y te abrirá las puertas a la sabiduría divina que necesitas en este momento crítico. Repite conmigo, 222, 222, 222, activo el Código Sagrado 222 en mi vida ahora. Estoy bajo la protección y guía del Arcángel Uriel, toda oscuridad es disipada, y mi camino se ilumina con la luz de la sabiduría divina. Mi mente se aclara, mi alma está en paz, y estoy alineado con el propósito del universo. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Escríbelo y repítelo 45 veces seguidas, y activalo con amor, con fe, la intención y la emoción correcta. Y luego agradece. Al repetir este código 222, sentirás como una luz dorada empieza a rodearte. Esta es mi energía que te envuelve, protegiéndote de cualquier amenaza que pueda acercarse. Con cada repetición, tu vibración se eleva, permitiendo que sólo lo divino permanezca en tu vida. Esta advertencia es para que actúes de inmediato. Los peligros que enfrentas son reales, pero tienes el poder de evitarlos. Si ignoras estas señales, los desafíos podrían intensificarse. No esperes a que suceda. Protégete. Esto te conducirá a la luz, y a la paz que tanto anhelas en tu vida. Te pido que te mantengas atento a las señales que seguirán llegando en este proceso de ascensión. Recuerda que los oscuros sólo quieren que no avances hacia la luz. Invoca mi presencia cada vez que necesites sabiduría. Estoy para protegerte en cada paso que des. El peligro sólo existe si te alejas de la luz. Mientras permanezcas alineado con la verdad divina, nada ni nadie podrá apagar tu luz ni causarte el mal. Te aliento a que compartas este mensaje tan importante para cada individuo en la tierra. Comparte a tus seres queridos, familia, amigos y a todos aquellos que desees proteger. Yo soy el Arcángel Uriel. ¡Qué maravilloso mensaje para proteger nuestras energías, que hoy nos brinda el divino y celestial ser de luz, Arcángel Uriel! Decreta. Yo estoy alineado con la luz y la sabiduría del Arcángel Uriel. Su protección divina me envuelve, inundando mi mente de claridad y el discernimiento guía mis decisiones. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor es expulsado de mi vida ahora. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor es expulsado de mi vida ahora. Todo lo que no esté alineado con el bien mayor, es expulsado de mi vida ahora. Así es, hecho está, así será. Así es, hecho está, así será. Así es, hecho está, así será. Gracias, gracias, gracias. Pueden prender una vela dorada al expresar este decreto y activar el código 222. Dios nos bendiga eternamente. Yo soy María Lustig, guardián de la llama de la luz al servicio en Gaia. Vos por Somos Positivos Mundial.